Música Mi sacerdote violaron mi ley Contaminando el santuario De Dios Cuantos de estos Sacerdotes que empezaron bien un día Que empezaban a darle doctrina A la gente, le enseñaban a la gente A orar y adorar a Dios Y que empezaron bien por años Enseñándole a la gente Como deberían de adorar a Dios Pero hoy son una vergüenza hermano Ellos que deberían de habernos enseñado A nosotros como adorar a Dios Ellos nos están despiando Del camino, porque ellos Se han despiado del camino Por eso hermano, Dios siempre va a levantar Un pueblo que se santifique Dios no se queda sin pueblo Dios no se queda sin la gente Dios no se queda sin gente Aleluya Ellos que deberían de habernos enseñado La palabra Pero ellos violaron la ley de Dios Santo Jehová Violaron su ley hermano Contaminando el santuario Hoy viene la fiesta pagana Y todo el mundo Celebrando la iglesia La fiesta pagana Terrible Comunión hay entre la luz Y la tiniebla hermano Si la Biblia dice Que el mundo nos aborrece Amén Y ahora la gente La gente celebrando lo mismo Que el mundo va a hacer La iglesia también Si la Biblia dice Que el mundo nos aborrece Cierto Amén No, pero la iglesia como Como le gusta el mundo Ajá Y entonces buscan sus versículos Y le dan vuelta Para enseñar a la gente Que eso es bueno Ajá No reprenda el diablo Es como la fiesta pagana De navidad Muchos Muchos la celebran Ajá Que no lee la Biblia Lejeluyas Que nació Jesús Supongamos Supongamos Que Jesús haya nacido Y hasta le voy a decir Supongamos Que nació En diciembre Supongamos Yo sé que no es verdad Vale La Biblia no lo dice Amén No lo dice Que tiene que hacer Un árbol de navidad En mi casa Ajá Oiga Supongamos Que todos estos pajanos Que le gusta el mundo Y que dicen Que son cristianos Supongamos Que hayan nacido en diciembre Supongamos Que fue el 25 No importa Que hayan nacido Yo les voy a hacer Una pregunta Con eso Pagar lo que les gusta Al mundo Y por causa de ellos Hermano Es que mucha gente Se pierde Ajá Porque los tuerce ¿Cierto? Porque Dios A la ley de Dios Miren Supongamos Que fue ese día Cuando Jesús Ascendió al cielo Los apóstolos Celebraron Alguna fiestecita Ajá La iglesia primitiva La celebró No Entonces No dice Que ella La iglesia primitiva Es el fundamento De los apóstoles Aleluya Fue lo que Tenemos que seguir El ejemplo De la iglesia primitiva Está ahí eso Gloria a Dios ¿Dicieron algo? Algunos dicen No ¿Y por qué la voy a hacer yo? ¿Acaso es un mandamiento Celebrar el nacimiento? Y no Yo celebro El nacimiento De Cristo En mi corazón Cuando yo vine a él Porque yo lo acepté a él Si el mundo Verdaderamente Celebrara el nacimiento De Cristo Dejara de emborracharse De drogarse De fornicar De andar Haciendo los disparates Que hacen en este mes Amén Aleluya Pero como la gente Está arraigada a eso Cierto Y a la gente le gusta eso A la gente le gusta Todo eso Porque Todavía tiene raíces De mundo Por eso la Biblia dice Le dice Los sacerdotes Violaron Mi ley ¿Cuál es la ley? ¿Qué está estipulado En la palabra? ¿Qué es lo que tenemos Que hacer en el culto? ¿Qué es lo que hay que hacer En la casa de Dios? ¿Acaso en la casa de Dios Usted vio que celebraba Algo por ahí? ¿Qué es lo que hacían ahí? Sacrificios Amén Orar Orar Aleluya Leer la palabra de Dios Recibir el consejo de Dios Aleluya Nada más Yo no veo nada más Yo no veo otra cosa Que se haga ahí Bendito Dios En Nueva York Hay muchas sinagotas De los judíos Y usted no va a ver Ninguna fiestecita Que haga el mundo Aunque pase bailando El diablo por ahí Con cualquier fiesta pagana Ellos no celebran Nada de eso Pero la iglesia sí Terrible Pero la iglesia sí la celebra Viene el día del cariño El día del amor Y la amistad En todas las iglesias Son una vergüenza Terrible Son una vergüenza hermano Lo que el mundo hace Lo tienen que hacer ellos ¿Por qué? Porque ya no se meten En oración Porque ya no jora Ya no hay una Ya no le pide El discernimiento a Dios Tienen que adornar Toda la iglesia hermano De corazoncito Y ponen escupido ahí Que los escupa Poderes Jesús Y meten todas esas fiestas paganas ahí Y ahí están Dándose regalitos Uno a otro ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que se meten En un espíritu De fornicación Y empiezan los jóvenes A adulterar Y hasta las parejas Que están casadas Ajá Pero la gente no dice Nada de eso El mundo Está cantando Y la iglesia bailando Joder Están montando allá Con los discos eso Y la iglesia comprándolos Ajá Porque hay mucho que dice Que toda la música La hizo Dios Toda la música Pero el diablo La extorsió ¿No? El diablo la hizo para él Porque toda esta guerra Toda esta pelea Es que el diablo Quiere que lo adore Entonces como el diablo No puede presentarse Con cacho Si es que tiene Con un tenedor Si es que lo usa Con cola Si es que tiene también Entonces no se te va a presentar Yo soy el diablo adorable Se tiene que disfrazar Tiene que usar Una artimaña Para que lo adoren Dios reprenda al diablo Dios reprenda La fiesta pagana Dios reprenda al mundo La Biblia dice No améis al mundo Cierto No dice la Biblia eso ¿Qué entiende usted por eso? No améis al mundo Es decir El mundo hace un culto Ajá A ver si el culto Adora a Dios allá afuera No, más bien nos callan ¿Verdad hermano? Así es Callando a los egisarios De Satanás Callando a la gente Cuando uno anda predicando Porque no soporta La palabra No soporta la verdad No soporta Que le digan La verdad Aleluya ¿Y sabe el problema? ¿De dónde viene todo eso? Todas estas fiestas Paganas En Montana Las cristianizó La iglesia católica Así es Ajá Con Constantino Él Mire Esa fue una influencia satánica Inspirada por el mismo diablo Porque él es asturna Porque él es asturto Entonces Entonces Todas estas cositas Las cristianizó la iglesia católica Ajá Y se la presenta así al mundo Yo investigo Y hay mucha Aquí el que está Falto de información Hermanos Si hoy hay información Usted se mete al internet Ahí hay mucha información El que vive ignorantemente Hermano Es porque quiere Aleluya No sale del chavo No sale del chavo Desde 1960 Y todavía Todos bobos los tienen Con el chipote chillón Y todo eso La gente no sale del chavo Métase la Biblia Aprendan A leer la Biblia Aprendan A meterse con Dios Aleluya Glorio a Dios A la gloria de Dios Hay gente que quiere Que Dios la use Pero no pasan de la tele No dejan la tele Hermano Aleluya Y como Dios los va a usar Bendito Dios Cierto Ajá En vez de decir que Jesús Los salven El chapulín Les va a presentar Bendito sea el nombre De Jesús Y todas esas fiestas Las cristianizaron Y ahora Y ahora Aquellos los sacerdotes Los ancianos Los viejos Ellos se suponían Que deberían de investigar De donde viene todo eso Amén Y decirle al pueblo Tengan cuidado Con lo que están haciendo Tengan cuidado Con lo que hacen Porque la gente piensa Que el evangelio Aquí uno puede hacer Lo que uno quiere No hermano Aquí no se hace Lo que uno quiere Ni es como yo creo Ni es como yo pienso Aquí se hace Lo que la Biblia dice Lo que la palabra De verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!